En mi vida, roja de salvación Alucinó su discurrición sobre mí Sobre roja, con eso mis pies Y la fiesta llevando mis heridos a un llenco La alabanza, la bendición, le cantaré A la iglesia, el Señor, la bendición, le cantaré A la iglesia, el Señor, la bendición, le cantaré A la iglesia, el Señor, la bendición, le cantaré A la iglesia, el Señor, la bendición, le cantaré A la iglesia, el Señor, la bendición, le cantaré A la iglesia, el Señor, la bendición, le cantaré A la iglesia, el Señor, la bendición, le cantaré A la iglesia, el Señor, la bendición, le cantaré A la iglesia, el Señor, la bendición, le cantaré A la iglesia, el Señor, la bendición, le cantaré A la iglesia, el Señor, la bendición, le cantaré A la iglesia, el Señor, la bendición, le cantaré